Siempre enseña de más, pero no es lo que aparenta Cuando ella y la nota se combinan, se calientan, al diente Y yo con poco ya estoy en la vuelta Tengo en mente un par de cosas Dame la molestia que ya está caída ya Hay ningún piquete, ella siempre está quieta Lo que pasa por su mente nadie se imagina Que nadie se entiende, pero ella no quiere nada Déjame la quieta, ella es lo que gusta Andar solita como un paquete o veta Cuando quiere que alguien se lo ponga Siempre me tira a mí, pa' que se lo meta Andar con todas las amigas, toda suerte de esos odios Escuchan de ritmo y contero, ella no quiere novio Siempre me tira de madrugada, quiero leche Y yo le llevé hasta una odio Padece una santa, pero te equivocas Primero, sufreme, lo saca con la boca No sé qué es lo que tiene, que me descontrola Pa' que cuando loco no quiere meter la luz Que nadie me la mire, que ella es mía Quiere conmigo na' más Y estar con más nadie le corre Ella es conmigo na' más Belleza urbana, corta así pillano puritana Con ella tu navegada bien bacana Tengo ganas, hasta la quítico en la mañana A casa por la ventana Te veo pa' un pa' allá, pa' allá una sorprise Debajo de la sabana en mi cama esperando Cuando está haciendo con ella travesuras Chula, una luquera que me enferma y me cura Esa jatura de abertura Que nadie me la mire No, no, no me la molestes que ella está caída Ya anda en un piquete Ya siempre está pita Lo que pasa por su mente Nadie se imagina, no Llena de pretendientes Pero ya no quiere, no Después de ese rato intentándolo Ya le bajo, ay, ay, ay Fuerte por tu cintura te agarro Yo ya te pillé Disculpa, parece que nadie le asusta Como la toco le gusta A su manera me gusta A ella que resulta que me salió En lo oscuro se botó Quise darle un beso y su boquita no me la quitó Que nadie me la mire Que ella es mía Que ella es conmigo na' ma' Y es tan como a nadie le corre Ella es conmigo na' ma' Siempre Enseña de más Pero no es lo que aparenta Cuando ella y la nota Se confina Se calienta Al diente Y yo con poco Ya estoy en la vuelta Tengo a mente un par de cosas Tengo a mente un par de cosas